Y mire usted, entrando de lleno de nueva cuenta a la información regional, le comento que 143 productores de la región de San Matías, Tlalancaleca, fueron beneficiados con la inauguración del sistema de riego por aspersión con cañones. La verdad que una buena medida debido a que este rubro, el campo, pues ha sido olvidado por parte del gobierno del estado. Aunque ahora, bueno, digan que están haciendo acciones diversas para apoyarlos, la realidad, la realidad dista mucho de este discurso político, finalmente. Aurelia Navarro con la información. Con una inversión bipartita de dos millones de pesos a través de la Conagua y el gobierno del estado, se llevó a cabo la inauguración del sistema de riego por aspersión con cañones de la unidad de riego del ejido de Juárez Coronaco, con el que se beneficiarán a 143 productores de la región de San Matías, Tlalancaleca. Los beneficios serán extensivos para 125 hectáreas de riego. Esto fue lo que manifestó el mandatario poblano Mario Marín Torres. Pues me da mucho gusto venir una vez más a entregarles esta importante obra que tiene que ver con el apoyo al campo, el apoyo de nuestros productores, a nuestra gente trabajadora de esta importante región de nuestro estado, que es esta zona del Ixtapopo, que durante mucho tiempo ha venido trabajado la tierra, pero que es importante que hoy les demos apoyos para que puedan explotar mejor la tierra, para que puedan tener mejores utilidades, que puedan cansarse menos. O sea, es el objetivo de estas obras, es también para que los campesinos no terminen su vida en el campo, entre menos se cansen mejor. De esta manera destacó que lo más importante en la zona del Ixtapopo es brindar los apoyos necesarios para que el campo sobreviva, así lo indicó. Y por eso estos equipos modernos de regar el agua mediante estos cañones, que extienden el agua, que ahorran el agua, que van a tener mejores productos del campo, van a ver cómo la calidad de sus productos va a mejorar, porque este riesgo está comprobado, hace más rentable la tierra, más productiva, gastan menos en energía eléctrica o en otros productos, y de esa manera hay más utilidades. El mandatario exhortó a los campesinos a que no emigren a otras tierras, sino que busquen la forma de ganarse la vida en el campo en México. Esto fue lo que les dijo. Pues seguiremos invirtiendo como esta obra, porque, repito, quiero que no se vayan de su pueblo, que no me abandonen a su familia. Quiero que se queden aquí a trabajar, a cuidar a sus circos, a cuidar a su familia, porque quiero que la familia no se desintegre. También aseveró la importancia de impartir el interés por la educación, ya que esta es una de las herramientas para poder enaltecer el desarrollo entre las comunidades más lejanas. Así lo manifestó. La escuela, la educación es la llave que nos va a permitir abrir el camino al progreso. Es la llave mágica que abre. Lo anterior, después de que el Ejecutivo manifestó su interés, al igual que el alcalde José Luis Hernández Aguilar, de San Matías, Tlalancaleca, para que la población de Juárez Coronaco sea reconocida como una de las comunidades que más ha recibido apoyo en lo que va de la Administración 2008-2011. Cabe señalar que durante la visita del Ejecutivo a Juárez Coronaco, este hizo entrega de apoyos educativos, focos ahorradores de energía eléctrica, luminarias para alumbrado público y despensas. Apoyos que fueron entregados en la ex-hacienda de Guadalupe, que pertenece a Juárez Coronaco, Junta Auxiliar de San Matías, Tlalancaleca. Con imágenes de Emil Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.